Avicultura Deportiva TV, Botanas Don Miguel, Jaulas Los Primos y Lacer Ranch, Aves Criadas para Ganar, presentan... Avicultura Deportiva TV, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas madrugadas Timbuktu, buenos medios días. Pueblo Mágico, Lagos de Moreno, Jalisco, la verdad estoy muy contento, el día de hoy jueves, séptimo día de competencia, hoy juega el Cascabel, Rancho del Cascabel, hoy juega también un amigo mío, viene a saltar y viene a amarrar, amigo mío, amigo de casa, recuerden que estos momentos son presentados nada más y nada menos que por Jaulas Los Primos, recuerden que estamos innovando, innovación dedicada al espacio asignado de suave de combate. Tenemos esta parte de las puertas corredizas, pueden ver las jaulas acá atrás, estamos aquí en el stand, pueden visitarlo en Lagos de Moreno, Jalisco o allá en Salamanca, Guanajuato. Aquí vamos a dejarles los números de Jaulas Los Primos del buen Raúl, del buen Raúl, este, para que ustedes, Raúl Pérez, para que ustedes lo contacten y se pongan, pongan la gallera de sus sueños, con espacios, espacios bien chingones, con calibres a la posibilidad de usted. Y además por Botana Don Miguel, Botana Don Miguel, tecnología, ortopedia, hecha artesanía al alcance del estolón de su bello. Y estoy, estoy con un empresario, estoy ya con un creador y estoy con un saltador, besos de primera, hombre de primera. Me refiero a Cristian Chiquis Ávila, ¿cómo estás? Bien, bien, amigo Spencer, ¿y usted? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Desveladones, cansadones, ¿para qué andamos? Mucho trabajo esta temporada, chicos. Sí, gracias a Dios, sí. Y no nada más en la soltada, en la granja, en la empresa, en todos lados. Sí, pues más que nada en la soltada, ahí en la granja, pues, hay los muchachos que nos apoyan ahí con los animales, ¿verdad? Igual en la empresa, ahí los muchachos, más que nada en la soltada. Yo creo que el trabajo que haces ahí en la granja es hasta un desastre, ¿no? Sí, más que nada, la verdad. Dicen que el gallero que no tiene gallos en su casa es la muerte. Sí. Podemos cantar en la mañana, ¿verdad? Sí, me llama la atención, primero, 2, 3 y 4 de abril, un torneo interesantísimo ahí en Huantacaré. Sí, primero, 2, 3 y 4 de abril, el primer día es un derby de 10 mil, el segundo día, el día 2 es de 5 mil, el día 3 es de 3 mil y el día 4 es una cuarterola de 250 mil. Ya está hecha la cuarterola o la cuarterola, ¿qué es? Cuarterola. La cuarterola ya está hecha, pero ahí lo invitamos a que vaya a ver partidos de primer nivel. ¿Quién va a ser? Sí, uno juega de primer nivel, está el partido del Arcángel, Quinta Marilú, La Cabaña y Guadalajara. Ah, nada más, nada más, vaya, vaya a Guandacaréo, diviértase allá, la verdad es de que Guandacaréo es un pueblo mágico hermosísimo, chicles. ¿Y hoy a quién vienes soltándole? A la vaquita, ahora venimos trabajando con la vaquita, son unos amigos del veneno. ¿Y mañana? Mañana con el buen Spencer. Mañana estamos aquí, porque sí, mañana juega Vicultura Deportiva TV y Lacer Ranch. ¿Cómo ven los gallos que mañana vamos a jugar? Bien, bueno, yo la verdad tengo un rato que no voy a ir al rancho con mi papá, pero estaba muy bien. El día que yo fui a verlos y los topamos muy bien, muy buenos gallos. Veremos si jale, ¿verdad? Sí, Gabriel se enmera mucho en esta parte. Digo, la jugada es así, ¿no? Sí, 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 ¿no? Pero que los gallos se defiendan, que defiendan. Que defiendan el dinero, pues, ¿verdad? Que defiendan y el honor y el orgullo, ¿no? Sí, más que nada, la verdad, he dejado del dinero. Fíjense que estuve platicando con unos patrones y me decían que la verdad que esto no es negocio, que más que nada es el orgullo, el orgullo de haber ganado. El orgullo de sentirte ganador, el orgullo de estar en los tropeos y en los primeros lugares. Porque sí me queda claro que debe ser un conjunto, pastor, gallo, primero gallo, pastor. Amarrador, amarrador y todo, ¿no? Creador, pastor, amarrador, jantador. Y yo pienso que el criador, desde donde adquiere las aves, porque todos empiezan por algo, ¿verdad? Pues no, los gallos no se hacen solos. Donde adquieren las aves, que esos gallos sean gallos buenos, no sean enfermizos. Todo, todo es un equipo aquí, la verdad. Y ya cuando los tienes, cuidarlos, ¿no? Sí, el mantenimiento, los muchachos que te ayudan en la granja, todo, todo es un equipo. El médico veterinario. El médico veterinario, todo, todo. Eso es lo que hace Quinta Guandacareo, Baichicles Ávila, Quinta Guandacareo, que tiene de las mejores sangres porque, pues tienes amigos, ¿no? Sí, amigos, dicen que más vale dinero que amigos, ¿verdad? Este, no más vale amigos que dinero, perdón. No vale amigos que dinero, ¿verdad? Sí, y sí, la verdad, mis patrones me han pasado muy buenas sangres, que vamos a tener ahí primeramente Dios. Para que, quien quiera, lo decíamos, en la primera etapa va a ser puro combate, ¿no? Sí, la verdad, sí, la primera etapa va a ser puro combate, este, que lo mismo, no me gusta engañar a la gente, amigo Spencer. Este, cuando ya tenga animales de calidad, que los hayamos calados, este, que son aves, que les van a dar buenos gallos, ahora sí, empezamos a venderles aves puras. Ya saben, ahorita lo pueden pedir en corridas, ahí no hay visitas a la granja, ¿verdad? No, no, ahorita, este, ah, pues el día que fuiste, este, ya ves que teníamos ahí un problemita, ya fue el médico, ya solucionamos todo, pero si ahorita me dijo que no, no podía ingresar nadie a la granja por lo mismo. Para tener este espacio bien controlado, chiquis. Sí. Pues chiquis, me da muchísimo gusto saludarte aquí, me da muchísimo gusto. Estamos en el stand de jaulas, ¿cómo viste las jaulas? Platícame un poquito lo que viste. Ah, no, no, muy buenas, muy buenas, la verdad, los calibres muy buenos. Las, la verdad, son jaulas muy bien hechas. Yo no, no, no los conocía, la verdad, ahorita hasta que estábamos aquí platicando, y sí, las puertas corredizas también. Innovación, innovación aplicada a su ave de combate, porque así debe ser. Innovación, este, aplicada al espacio asignado de su ave de combate, porque es un asignamiento, es un espacio asignado que nosotros tenemos para el ave de combate. Y esto solamente lo encuentro aquí, en Habla, en Habla de los Primos, del buen, del buen Raúl, Raúl Pérez. Pues chiquis, enhorabuena, éxito, y mañana éxito. Vas, vas, vamos a tener días largos aquí. Sí, pues a esterte me espantaba, ya no había venido, no había venido. Hasta hoy, se me sacaba de estar. ¿Nunca había venido al mil? Sí, el año pasado, pero fíjese que la verdad aquí no suelto mucho, el año pasado nomás soltó dos entradas, de todos los días, igual hoy suelto dos y mañana la desté, nada más. Y es que, fíjate, chiquis, que la verdad está, hay muchos partidos. Mida América, soy usted aquí en esta edición, su sexta edición, estamos esperando alrededor de 900 partidos. Ha venido entre 100 y 112 partidos diario. Sí, sí comentan y, no, pues iba a ser algo cansado, pero bueno, es parte de la chamba, acostumbrados estamos. Si alguien requiere de tus aves, con postura, sin postura, ¿cómo te podemos localizar? Ah, les paso mis números, 44, 38, 39, 09, 58. Más despacito, sí. 44, 38, 39, 09, 58. Y acabar solamente para aves o pedir trabajo, ¿no? Sí, la verdad, aquí estamos ahorita, aquí no estamos haciendo nada ahorita en lo que nos toca la pelea. Con gusto, pueden arrimarse. Si les puedo dar algún consejo, lo que sea, aquí con gusto. La verdad, cuando me llaman, por lo regular les cuelgo o les ignoro los mensajes, pero no me lo tomen a mal, es que meses andamos trabajando, haciendo cosas, o queriendo descansar cuando se puede, y no se puede atenderlos, la verdad. Pero aquí con todo el gusto, en cualquier jugada. Amigos, ya lo saben, es Chicles Ávila, la verdad que Quinta, Quinta Aguandacareo, Empresa Aguandacareo, el mejor soltador ahorita. No, hay buenos soltadores, ya que es uno de los mejores, ¿no? No, sí, la verdad, hay muy buenos soltadores, que la verdad, pues aunque uno le eche todas las ganas, la experiencia cuenta mucho, de los soltadores que ya tienen varios años, ¿verdad? Pero pues tratamos de ser el mejor, sí, es de lo que se trata. Eso es de lo que se trata. Vía con día. De nunca, y ser mejor persona, y ser mejor en todo lo que pasa. Todo, sí, la verdad, día con día mejorar todo lo malo que has hecho, ¿verdad? Este, mejorarlo. Y ya lo saben, amigos de Agricultura Deportiva TV, esos momentos fueron presentados por Botanas Don Miguel, Botanas Don Miguel Tecnología, Ortopedia, Hecha Artesanía, Alcalce de Lespolón de Sugayo. Él usa de Botanas Don Miguel. Buenas Botanas Don Miguel. Botanas de primer nivel, y ahora va a utilizar Jaulas Los Primos también, ¿verdad? Sí, sí, para encerrar ahí. Van bastantes pollos, y ahorita estamos platicando con él de que me dé precios para usar las... para usar estas jaulitas de jaulas, jaulas, los primos, recuerden, tecnología aplicada al espacio asignado de suave de combate. Nosotros estamos aquí, Agricultura Deportiva TV sigue, en el Nino América, el Cielo Taz. Te agradezco, Junior. Muchas gracias, hermano, por estar aquí. ¡Vámonos, córtale! Gracias. Gracias.